Música 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 Así es, bueno, pues la gente conoce sobre la lucha libre, sabe que nuestros padres se vieron pantallas transparentes, esa era la verdadera noche extrema, la de antes, la de cuatro caminos, eran luchas de ventas, la gente que nos conoce, que nos vivió, se dieron cuenta de otra manera contra su viaje. Y bueno, pues nosotros nos hemos entrenado ahora, nos hemos entrenado a los enemigos, y de igual manera nos hemos entrenado con todo, pero nos hemos entrenado, pero con ellos nos hemos entrenado de verdad hasta comenzar. Con la cubeta, amigos, y no nada más ellos, hay muchos yunos que están en la lista de los brazos, los canéis, los fracanes, los fisman, los traumas, toda la obra de yunos que se quieran invitar a los camarados, van a tener que meterse al gimnasio, porque venimos al 100 capacitados para acabar con todos ellos. Y por ahí de una vez desentiendo a los villanos, el villano cuarto todavía estacionalizado. Pues ahí están, palabras, en los brazos, muchas gracias, que no sea la última vez, que nos esperamos un momento, para ver esa gran mancha que ahorita se quedó muy caliente. Claro que sí, esperemos que pronto nos vuelvan a traer, no nos pierdan de vista, el hijo del brazo, su amigo del chico del brazo, donde quiera que nos resistemos, vamos a acabar con nosotros. Muchas gracias y continuamos.